Pero para poder comprender el tema de las dietas y que quieres perder un par de kilos, ojo, de forma saludable, con buena alimentación, buena nutrición, vamos a entrevistar a Mewsle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. A ver, tú nos puedes comentar entonces el tema de la combinación entre los carbohidratos, las proteínas, ¿cómo podemos comer saludable para poder bajar un par de kilos? Sí, para iniciar algo que mencionaste, Mari, que es súper importante, es la pérdida de peso saludable, ¿no? Porque todos buscamos perder peso, pero es saludable o no es. Y tenemos que saber que hay tres compartimentos en nuestro cuerpo que se van modificando conforme vamos ganando años, formando hábitos, ¿no? Ese porcentaje de grasa, por ejemplo, esto es medio kilo de músculo, o sea, yo abro el cuerpo y saco medio kilo de músculo, se va a ver así. Y esto es medio kilo de grasa, así es como se observa la grasa y el músculo si es que yo retiro una parte del cuerpo, ¿sí? Y el agua, esos tres compuestos son los que se modifican con los hábitos. Si yo hago una dieta para perder peso, o puedo perder grasa, o puedo perder músculo, o puede modificarse el agua. Por ejemplo, gente que toma diuréticos, laxantes, va perdiendo agua, ¿no? El peso pierde, pero de agua. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para canalizar y tener una dieta que nos haga perder grasa en un músculo? Que eso es lo que finalmente queremos, porque la pérdida de grasa en nuestro cuerpo es lo que hace sostenible en el tiempo. Cuando yo pierdo músculo, yo reboto más rápido. Y es cuando la gente pasa mucha hambre, hace dietas inadecuadas, ¿no? No es dejar de comer por dejar de comer. No es dejar de comer por dejar de comer. Sí, es algo que vemos en el influencer, en el cantante que estuvimos observando, ¿no? Que es una recomposición corporal. Porque bien mencionabas tú, Julio, no hay un cambio muy drástico. No pasamos una obesidad a verlo ahora tan tonificado, ¿cierto? Entonces, es una recomposición corporal. Una recomposición corporal es ir perdiendo grasa, pero también ganando masa muscular. ¿Y entonces cómo combinamos los alimentos para poder bajar de peso de forma saludable? A ver. Perfecto. Tenemos como principal fuente, que a veces vemos en algunas dietas en internet donde excluye, son la fuente de carbohidratos. Ese es el principal combustible de energía para que nuestros músculos se empiecen a construir. No hay que dejar el carbohidrato. No. Se sataniza, ¿no? Se sataniza. Muchas veces vemos en internet que dejan de consumir los alimentos que aportan carbohidratos. ¿Y quiénes están aquí? Por ejemplo, tenemos opciones súper nutritivas, como la quinoa. Nuestro país produce variedades increíbles de quinoa. O sea, estamos hablando, ejemplo, de carbohidratos ahora mismo. Exacto. Carbohidratos que podemos incluir en estas dietas de recomposición calórica, ¿no? La quinoa, por ejemplo, consumir una taza, taza y media, más o menos, dependiendo de la porción del paciente. Esto es media taza de quinoa. Por ejemplo, tres veces esto o cuatro veces eso, hace cuatro porciones de carbohidratos en ese almuerzo, que está súper bien. Porque cuando hablamos de una recomposición corporal, hablamos de una dieta de normo calórica. Quiere decir, un aporte de calorías en estado normal, no en pérdida ni tampoco en ganancia. Para hacerlo utilitario y que la gente también lo sepa. O sea, tampoco es que, claro, voy a comer quinoa para que sea más sano, pues me decís un platazo de sopa de quinoa, ¿no? Exacto. Importan mucho las porciones alimentarias. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de las porciones. Esto es quinoa. Que cuando hablamos de una porción de quinoa, hablamos de esta media taza cocida. Pero miren la porción de arroza. La porción de arroza es esta. Mira, muestra ahí tu mano, Julio. Y mira la porción de arroza. Esta es una porción de arroza. O sea, esta es media taza, ¿es esto? Un tercio de taza. Un tercio. Esos son dos cucharadas y esos son cuatro cucharadas. Miren el volumen. Ahí está, claro. Esta tiene más volumen. Y una preguntita, pero ¿cómo sé yo la cantidad que yo debo consumir según mi peso? Perfecto. Nosotros en nutrición trabajamos mucho el peso corporal, pero más que el peso corporal, importa mucho la composición corporal. Cuánto de grasa tiene tu cuerpo, estimado cuánto de masa muscular, cuál es tu objetivo, cómo lo planteamos. Y a partir de ahí calculamos un aporte de calorías. ¿En dónde más encontramos carbohidratos? Otras fuentes de carbohidratos que tenemos, por ejemplo, las menestras. No solamente aportan carbohidratos, aportan también proteína. Miren una porción de menestras que tiene 15 gramos de carbohidratos y una porción de arroz que tiene 15 gramos de carbohidratos. Ambos tienen lo mismo contenido de carbohidratos, pero miren los volúmenes. Claro. Esto es muy pequeño porque eso no tiene fibra y eso tiene fibra y vas a hacer más al paciente. Y entonces, ¿el plato ideal cómo sería? Por ejemplo, podemos darle al paciente unas 3 a 4 veces esto, dependiendo de su requerimiento. Mira, se ve bastante bolinoso. Comparado a 4 veces el arroz, que sería más o menos... ¿Poquito? Poquito, exacto. Estamos hablando del mismo contenido. ¿Y si presentimos el arroz? Sí. No hay problema. ¿También? Un alimento de por sí solo es esencial. Pero, por ejemplo, en este caso siempre dicen que no se debe mezclar el arroz con la menestra. ¿Eso es cierto o no? No es cierto. Es como un billete de 100 soles y un billete de 2.50. Entonces, todo depende del requerimiento. Si el paciente necesita 50 gramos de carbohidratos en el almuerzo, pueden venir 25 de la menestra y 25 del arroz. Todo depende de su requerimiento. Si puede mezclar, sí, pero tenemos que conocer las pastas. ¿Qué pasa con las pastas? Mira, miren las porciones. Porque mucha gente no incluyo. Me gusta. Nos encanta. Dos o tres veces a la semana una pasta. Mira la porción, Julieta. También es pequeña. ¿Esa es la pasta? Esa es una porción que es un tercio de taza. Pero, ojo, Mari, no quiere decir que tú comas un tercio de taza. Va a depender el número de porciones. Si yo te hago tu requerimiento y te sale, por ejemplo, 10 porciones de carbohidratos, puedo darte en el almuerzo dos o tres veces esto, ¿no? Tres o cuatro. Pero quiero que observen los volúmenes, ¿no? Es el volumen. Y si es menestra, cuatro o cinco veces esto es bastante. Es un plato entero. ¿Cómo hacemos los peruanos que nos gusta tanto comer para conformarnos con esto? O sea, tendríamos que, digamos, tener cinco comidas al día. Exacto. Y tenemos que acompañarle con otros grupos de alimentos. Ahí va el segundo grupo de alimentos, que es realmente fuente de proteína. En esta dieta son esenciales. Las proteínas vamos a encontrar en los alimentos de origen animal, pero también en las menestras son fuente de proteína. Y estas proteínas nos generan saciedad, ¿sí? Porque se digieren más lento y nos van a dar un buen pedazo de proteína en ese almuerzo también. 150 gramos, 180 gramos, dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, imagínense, tres veces esto es frejol y lo acompañamos con un pescado de 150, 180 gramos. Y, Mari dijo algo muy importante, es las verduras. Las verduras no solamente aportan algunas más fibras que otras, sino aportan micronutrientes importantes para la pérdida de peso también. Están repletos de minerales, que son importantes, nos dan agua también, que es importante en nuestra dieta. ¿Y cuánta cantidad de agua? ¿Son dos litros, tres litros? Va a depender del peso corporal, pero más o menos en promedio, ahora que estamos con el frío, lo que menos queremos hacer es tomar agua. Ya, claro. Hay formas, creo que incluso es difícil comer frutas y verduras también. No sé si de repente les pasa que en verano comemos más y ahora no da muchas ganas. Pero hay formas de poder incluir verduras. De repente, no así, Mari, pero podemos hacer una caigua rellena, un salteado de vainita. ¿Y qué tanta diferencia entre las verduras que están cocidas y las frescas? Desde el punto de vista de las porciones, las verduras cocidas tienen menos tamaño. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Miren, una taza de zanahoria es más o menos una taza así. Una porción de vainitas es media taza así. Entonces, va a depender mucho de las porciones. ¿Y qué pasa con este almuerzo? Por ejemplo, a ver, la gente que está a mil por hora, que nos faltan horas en el día. Entonces, tener una media hora, 45 minutos para almorzar, ya es bastante para mucha gente. Entonces, en ese tiempo quieren aprovechar un buen plato contundente que te mantenga. Si hacemos esta dieta, ¿cómo hacemos para que luego, cuando nos da hambre, de repente, picar algo? Porque podemos comer sano acá, pero de repente luego picamos el chocolate, digamos, picamos con algo. Superamos la ingesta recomendada, exacto. ¿Cómo haríamos ahí? Por ejemplo, podemos incluir también frutas. Un ejemplo, miren, para que puedan ver las porciones. Esto es una porción de mango. No sé que nos encanta el mango. Y una porción de mango es media tacita, como estamos viendo aquí. Y equivalen a las mismas calorías que esta papaya de acá. Entonces, el paciente a veces te compra un mango que pesa un kilo y tiene cuatro porciones de frutas. O sea, como comerte cuatro de estas papayas. Entonces, estamos hablando de porciones, de equivalencia. Entonces, es importante que el paciente vea las frutas que tengan más volumen para saciarse. Porque a veces nos comemos este plátano. Mira, esta es una porción de plátano. Nosotros nos comemos un plátano entero. Y el plátano a veces es muy grande. Ese plátano puede tener dos porciones de frutas. Es decir, 30 gramos de carbohidratos. O sea, como dos papayas de estas. Entonces, frutas como la papaya, la sandía, la manzana, que nos dan saciedad. Incluirla. Frutos secos también. Pero los frutos secos también nos generan saciedad porque tienen grasa y proteína. Entonces, podemos cuidar las porciones. Pero hay algo también importante que dejamos mucho de lado. Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. La alimentación es importante, pero la calidad de sueño también. Las personas no duermen bien. Y el dormir de manera incorrecta genera que a lo largo del día tengamos hormonas que nos van a generar mucha hambre, como la grelina. Y al día siguiente queremos comer salud. Y a veces a la gente no le da importancia a ese problema. Una preguntita. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo debemos empezar con el tema de la alimentación con los pequeños para que coman saludable y tampoco gane peso de más? Los niños siempre quieren comer dulce. Entonces, a veces a unos padres lo dan. Sí, es importante que los pequeños empecemos a incluirlo en la comida familiar. Hacerlos parte de comprar las cosas, de incluir verduras, frutas. Pero nosotros somos la imitación. Los padres somos el ejemplo. Es importante que los padres también empecemos a incluir verduras y frutas en la alimentación. Porque si yo le doy a mi bebé de repente una verdura y el papá lo está sacando del plato, ¿qué ejemplo voy a dar? El bebé lo va a imitar y no va a querer comer. Entonces, es importante que los papás empecemos también a consumir frutas y verduras para que nuestros niños también incluyemos en la lonchera. Ya felizmente, gracias a Dios, que hoy día las loncheras están siendo más saludables porque te ama de colegio. Pero si, por ejemplo, queremos, o sea, claro, hay bajar de peso, pero también hay gente que de repente quiere aumentar un poco de peso, ¿no? Hablamos de una dieta hipercalórica, pero acompañado de ejercicio físico. Siempre tiene que ser compaginada la dieta. Es importante, por supuesto, porque el ejercicio físico lo que va a ser, imaginemos que yo estoy en un plan de pérdida de peso. Yo lo que voy a hacer es comer menos calorías de las que requiero por día, lo hacemos en consulta. Pero si yo esas menos calorías de las que requiero por día la acompaño a estar sentada todo el tiempo, ¿quién se va a encargar de preservar este órgano? Es el movimiento, sentada no lo voy a hacer. Entonces, necesito hacer ejercicio para que en el momento de mi déficit calórico utilice como energía la grasa, que es lo que ha pasado con este cantante, ¿no? Entonces, tienes que hacer ejercicio de fuerza también, es importante. A veces creemos, no, el músculo se endurece, perdón, la grasa se endurece, no puedo hacer ejercicio porque tengo obesidad, no puedo cargar pesas y tengo que ir a correr. No, el ejercicio de fuerza es la mejor forma de perder grasa corporal, ¿sí? Y preservar esto de acá, que perder esto es un poco complicado. Recuperarlo es complicado. Exacto, recuperarlo es un poco complicado. Y la gente que pasa hambre buscando dietas en internet e inadecuadas, pierde esto, ¿cómo lo recuperas? Quedan todas. Quien mejor que tú para que también puedas dar esa información, por ejemplo, si hay una persona que quiere arrancar una dieta, ¿ya? ¿Qué tipo de alimentos son los que tú le dirías, mira, empecemos esa semana así, comer sano con tal, 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 ¿cuáles serían? Perfecto, dentro de los fuentes de carbohidratos tenemos a la quinoa, ¿cómo vas? Y otro grupo de alimentos que me encanta mucho son las menestras. Porque de todos los grupos de alimentos, por ejemplo, las menestras, las lentejas son, es tan sabio el lunes de lentejitas, porque las lentejas es el alimento que tiene más hierro, más proteína, más fiebre. ¿Tú recomiendas no perderse las lentejas una vez a la semana al menos? Sí, las lentejas, ¿saben cuánto es una porción de lentejas? ¿Cuánto? Ah, mira. O sea, dos tazas de lentejas tienen la misma cantidad de carbohidratos que dos de estas bolitas de arroz. Ajá. Y en el caso de las lentejas, ¿tiene que ir acompañado de huevo frito o de carne? ¿Qué es mejor? Puedes acompañar una. Puedes acompañarlo de una fuente de proteína, por ejemplo, algo que es importante son los pescados, porque tienen una fuente importante de omega 3. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos con exceso de peso? Mari, nosotros tenemos mucha gracia en el cuerpo, ¿sí? Y la gracia en el cuerpo, ¿qué hace? Nos inflama. Entonces, ¿qué necesitamos al momento de contrarrestar esta inflamación? Alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles son los alimentos antiinflamatorios? El omega 3. ¿Dónde está? En los pescados. En la linaza y en la chía, pero la linaza y la chía molida. Porque si yo no muelo la linaza y la chía, lo que voy a hacer es aprovechar la fibra y así como ingresa, siempre digo, la linaza y la chía hay que molerla para aprovechar el omega 3. O sea, hay que licuarla de repente en un jugo, la licúas. Ah, en un jugo. O la chía, la chía no solamente puedes moler, la chía también remojando, bota la cascarita y aprovechas el omega 3. ¿Y qué alimento, por ejemplo? Son antiinflamatorios. Antiinflamatorios. ¿Y qué alimentos? Obviamente sin satanizar ninguno, ¿no? Sin satanizar ninguno. Pero ¿cuáles deberíamos tener un poquito más de calma y mucha gente que de repente repite en la semana? ¿Cuáles son los que deberíamos bajarle un poquito? Porque tienen menos porción y porque la cantidad de repente que vas a comer no te va a saciar. Y a veces comiendo, como no nos da fibra, podemos comerlo sin palar, el arroz, el fideo, tienen poca porción. O sea, pueden consumirlo, pero mezclenlo con menestras de repente para tener más volumen y más saciedad con proteínas, con verduras. ¿Y luego no? Por ejemplo, de las frutas. Es lo único que sé cocinar. Pero entonces lo que podrían hacer es agregarle verduras. Por ejemplo, hacer un video con vainitas, con brócoli, entonces ahí va a tener más voluminoso. Arroz, el arroz verde, por ejemplo. El arroz con pollo. Al tener alberja, al tener zanahoria, al tener cebolla, el volumen es más grande que solo arroz blanco. ¿Qué tal el arroz integral versus arroz blanco? Muy similar el aporte. ¿Lo mismo? Es un tercio de taza muy similar. Lo único que va a tener un impacto inferior en tu glucosa, pero la porción es muy similar. No es que a veces hay gente... Que dicen, no, el arroz integral te va a engordar menos, no sé. ¿Nada que ver? Te puedes comer... ¿Mito? ¿Verdad? Puedes tener el mismo contenido de arroz blanco. Es como la panela, por ejemplo, que está muy de moda. Ah, sí, la panela. Dicen, no, no hay que tomar azúcar, hay que tomar panela. Es igual que el azúcar. Es sencillo. Una porción, desde el punto de vista de calorías, es igual. ¿Sí? Y gramos de carbohidratos. Una cucharada de panela tiene las mismas calorías que una cucharada de azúcar colmada. ¿Y eso sería la diferencia? Que es una azúcar más orgánica, tiene un poco más de minerales, pero los minerales los obtengo de otro tipo de alimentación. De otros alimentos. A veces la gente se excede y consume 5, 7, 8 cucharadas de panela y es lo mismo que el azúcar. Que es lo que hablábamos un poquito de las arbergitas, de la quinoa, ¿no? O sea, son alimentos sanos, pero si uno se desmide, esto es contraproducente al final del día. Y todo es un balance. Importan mucho las porciones, importa mucho también el bienestar emocional, porque niveles elevados de cortisol impide que perdamos peso. Y todo el mundo está estresado. Y siempre con su ejercicio. Exacto. Y el ejercicio va a liberar hormonas que van a reducir el cortisol, vamos a dormir mejor y con el déficit vamos a lograr perder lo que pasó con este cantante. Esa es la preguntita de las lentejas. He escuchado también que cuando consumes las lentejas con tu pescadito, tiene que ser con una limonada, con un cítrico, para que se asimile mejor. Perfecto. Lo que pasa es que tiene hierro. Y el hierro de aquí necesitan facilitadores para que puedan ayudar a absorber. La vitamina C, por ejemplo, una anaranjada, va a ayudar a absorber mucho más. Pero otro tip importante, para poder aprovechar mejor los minerales y la proteína de eso, hay que remojar las minestras mínimo 10 horas para poder aprovechar más. Sobre todo las personas que son veganas, donde no comen alimentos de origen animal, su fuente de proteína son las minestras, hay que remojarlo 10 horas por lo menos para poder tener mejor digestibilidad de proteínas. ¿Y qué te parece si hacemos un top 5? Este es un programa interactivo. Hagamos un top 5, los 5 alimentos, digamos, los necesarios para iniciar una buena dieta, comer saludable. ¿Cuáles recomendarías tú como 5? Yo recomiendo... ¿De los a viernes a estas? ¿Cuál? Sí o sí las minestras. Es el número, no prescindir de minestras. El mejor grupo de alimento que existe son las minestras. Incluyamos a nuestro bebé las minestras porque no saben, le damos proteína, carbohidrato, fibra, hierro, o sea, es un alimento completo. Ese es el uno. Sí, dos. Eso. Fuente de omega 3, por ejemplo, pescados, chía y linaza, ¿sí? Atún. Son importantes, también tiene el atún, ¿sí? Pero más pescados oscuros, que es importante los oscuros porque tienen más EPA y DHA. ¿No se han escuchado del EPA y el DHA? Para el desarrollo del cerebro, para el efecto cardioporto, el omega 3. Entonces, chía y linaza molida, aceite de linaza, pueden consumirlo en comidas, no cocinar con eso porque al someterlo a temperaturas pierde este omega 3, que es importante, y pescados oscuros. El pescado oscuro tiene un aroma y sabor fuerte, ¿no? Sí, el DHA y el EPA, pues lo característico que le da, que el blanco no lo tiene. Y es más barato, lo bonito encima. El bonito es barato, más barato, pero está repleto de muchos más nutrientes. Ok. Y que es una grasa saludable, ¿sí? Tercer lugar. Tercer grupo de alimentos, frutas con mucho contenido de agua. Por ejemplo, papaya, manzana, ok, melón, sandía, van a tener harto volumen, harto volumen y el paciente se va a saciar. ¿Y la frambuesa? También una taza, las fresas también tienen mucha agua. Una taza y media de fresas, por ejemplo, esto es una porción de frutas en fresas, que equivale a lo mismo. La sandía también, ¿no? Sí, dos tazas aproximadamente, miren esos volúmenes grandes, ¿sí? Es agua, es agua la sandía. Pura agua, entonces es mejor. Sí, igual la sandía. Sí, buenísimo. ¿Y me falta uno más? Sí, estamos, no, vamos a ver el cuarto, ¿el cuarto? Vamos a ver el cuarto, ok. El cuarto serían los alimentos fuente de proteína, que pueden ser, por ejemplo, magras, por ejemplo, pescado, pavita, ok. Ay, a la pavita. Tenemos esas proteínas magras, blancas. La palta, la palta está dentro del grupo de las grasas, donde están las semillas de la chía, la linaza, las pecanas. Por ejemplo, esos son dos porciones de grasa. ¿Dos porciones? Es lo mismo que dos cucharadas de aceite, así son equivalentes. Media palta son dos cucharadas de aceite. Media palta, o sea, una palta mediana equivale a cuatro cucharadas de aceite. O sea, lo recomendable sería la mitad de esa palta. Va a depender mucho del requerimiento, porque si como frituras aceite más una palta, va a incrementar mi contenido de grasa. No depende del requerimiento, todo depende del requerimiento. Y el quinto, el que no puede faltar para una buena dieta. Tiene que ser sí o sí las verduras, ¿sí? Las verduras están repletas de micronutrientes que nos van a ayudar en el proceso de que estamos generando radical ir por el ejercicio y nos va a ayudar a una pérdida de peso, además de gran contenido de agua. Y podemos incluir verduras que tienen muchos volúmenes, como por ejemplo el brócoli, ¿no? Podemos incluir pimientos también, que tienen tantos nutrientes esenciales. Podemos incluir cebolla, zanahoria, vainitas, todo eso dentro de la preparación. Y no es necesario hacer una ensalada aparte, porque a veces comer ensaladas frescas en el invierno es un poco complejo. Podemos incluirla en la preparación salteándola, agregándole una cremita de zapallo a las verduras. Y es para lograr este efecto que estamos viendo acá en la pantalla gigante. También vemos a Daniela. Personas que han mejorado muchísimo su salud. Y es importante. Es saludable, ¿no? Es saludable, ¿no? Porque la pérdida es de grasa. Miren, como les decía, la grasa en el cuerpo ocupa mucho más espacio. Ese ejemplo me gusta. Púntamela por un poco. Esto de acá. Qué interesante. Esto es medio kilo de grasa y medio kilo de muro. He apuntado todo lo que has dicho. Nos ha quedado grabada la cantidad de las menes, de las proteínas, ¿verdad? Muy interesante escucharte. Muchas gracias, Mari. Me pueden seguir en Instagram, TikTok, fanpage como Nutricionista Pozo. Y ahí pueden agendar una cita a mi página web www.minutricionistadietista.com Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.